El conflicto armado y las dinámicas al tema urbano están cambiando. Ciudades como Cali, Bogotá o Medellín están sintiendo ese impacto. La llegada de nuevos grupos a intentar manejar el portafolio de economía ilegal del microtráfico y la micro extorsión están creciendo. El homicidio puede estar bajando pero está mutando a nuevos delitos. Y aquí es donde se tiene que hacer un gran esfuerzo para poder identificar cuáles son esos puntos calientes. Los mapas de empezar a identificar a través de la inteligencia cuáles son esas estructuras armadas que están empezando a tener un impacto muy alto en las ciudades. Esos combos que se están dividiendo los barrios, las fronteras, también son parte del análisis que se tiene que empezar a hacer. Es importante entender que la Policía Nacional no solo necesita un aumento en términos de pie de fuerza, sino sobre todo en el tema de inteligencia donde tiene un gran vacío. La inteligencia es fundamental para empezar a identificar las estructuras, poder manejar estadísticas y con eso empezar a hacer una parte operativa mucho más focalizada. La dinámica del conflicto regional se traslada al urbano y por eso es tan importante que empecemos a hablar de la seguridad urbana y no solo de la seguridad ciudadana. ¡Gracias! Gracias.